Organizaciones sociales de base recibieron fardos de telas que fueron otorgadas por la Municipalidad Provincial de Atalaya. La entrega de estos bienes se desarrolló el jueves por la tarde, en la cual se concentraron representantes de diferentes organizaciones sociales de base. El municipio les entregó fardos de tela para que puedan utilizarlos en sus diferentes actividades. Lo que quería decir que es algo muy importante, que estas no son las únicas que les vamos a dar ahora. Vamos a ir evaluando de qué uso le dan y de acuerdo a eso vamos a hacer la entrega nuevamente de nuevos fardos. O sea, los que utilizan bien esta tela, que es una tela muy fresca, una tela muy buena, y hemos probado la calidad, la tela también está muy bien, esta es la nueva. Les vamos a premiar con otros fardos más. Entre los beneficiarios figuran el comedor popular Santa Elena, Ángel Arellano y Maldonadío, la Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia Asperdipa, la Organización del Adulto Mayor de Atalaya y del Centro de Salud, la Feria Sarita Colonia y Acmacopía, el Taller de Costura de Pascual Alegre y Los Olivos, el Comité de Gestión Semillitas de Atalaya del programa CUNAMAS y los agentes comunitarios del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. Varias de las beneficiarias agradecieron a las autoridades municipales y al alcalde provincial Pacho Mendoza por gestionar estos bienes y entregarlos a las diferentes organizaciones, a fin de que ellos puedan realizar sus actividades de costura. Gracias Miguelito por la oportunidad. Efectivamente, como representante del Adulto Mayor de Atalaya, estamos sumamente contentos por este gran apoyo que nos está dando el señor alcalde por medio de la municipalidad, que nos va a servir obviamente para de repente hacer unas cositas para vender, para generar un poco de dinero para nuestra organización, que es muy importante esta donación Miguelito. Yo le doy, voy a darle el uso con todas las madres de la Junta Vecina de Los Olivos y agradezco a nuestro alcalde por lo que se preocupa, por las madres, para que no estén de repente durmiendo, sino aprendiendo algo por la vida, por la sociedad y cada día pues tengamos algo por nuestros hijos, por nuestra familia.